¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde vamos a enseñar varios consejos de tecnología para poder usarla de forma correcta y que trabaje a nuestro favor. Atención jubilados, 20% de descuento. La ANSES anunció una gran noticia para los jubilados. Hasta el 30 de noviembre de este año habrá un 20% de descuento en pasajes de aerolíneas argentinas para jubilados y pensionados, realizando la reserva de forma presencial o por teléfono. Aerolíneas Argentinas y ANSES firmaron un acuerdo que permite a los jubilados viajar a 39 destinos en los 47 tramos de la Aerolínea Nacional, a través de la inclusión de esta empresa en el programa Precios Justos. La reserva de los pasajes con 20% de descuento se hace a la línea telefónica 0810 222 86 527 o presencialmente en las sucursales de Aerolíneas Argentinas. Es requisito el número de CUI para poder verificar la condición previsional. Contanos en los comentarios que te parece este acuerdo firmado por la ANSES y si pensás hacer uso de los pasajes con descuento de Aerolíneas Argentinas. Si esta información te parece importante, por favor compartí este vídeo y regalanos un me gusta para ayudar a crecer esta comunidad. Saludos. Espero que te haya gustado este contenido, por favor dale like y en caso de que quieras saber algo específico te pido que lo preguntes en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros tutoriales. Saludos y nos vemos en el próximo vídeo.